¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola ploderitos! ¿Qué tal? Soy Masi y bien soy Minecraft ¡Hola! Este es un gran video de Team Skyward Bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual pues me encuentro en Team Skyward Y mi compañero es nadie, o sea, nadie, ¿no? Estoy yo solo, eh... No estoy solo porque yo quiera, ¿vale? Y es que resulta que me he metido para intentar hacer un reto En el cual pues iba a jugar yo solo Team Skyward, por ejemplo, con un compañero random Y a ver si conseguimos ganar la partida, pero resulta que no me ha atacado nadie O el tío que me ha atacado pues se ha desconectado, o sea, una de dos Entonces, pues nada, vamos a intentar ganar una partida de Team Skyward jugando solo, ¿vale? Es un mapa de dos personas llamado Dinosaur Y bueno, como siempre nos doy todos los pelotinitos Vamos a ver si conseguimos chetarnos un poco en los cofres Porque es que voy en la mugre encima, si estoy yo solo, pues en la mugre por dos, ¿eh? Pero bueno, vamos a pillar aquí estas islas, ¿vale? Porque es un poco raro este mapa, ya que hay varias islas, pero tú realmente empiezas con una especie de Subcentro, que es una isla ahí súper extraña Y tenemos un hueso de dinosaurio con empuje 2 Vale, vale, vale Quedaros todo el vídeo, chicos Y dejar un like porque os prometo que este vídeo va a ser epiquísimo ¿Por qué, Maxi? Por esto, por el hueso de dinosaurio con empuje 2 O sea, sumar, ¿vale? El empuje 2 del hueso de dinosaurio con el pin canario de Maxi ¿Qué puede salir de ahí? Una partida épica, o sea Es que me lo pondría hasta de arma principal Es que tiene pinta de ser la leche de troll, tío Madre mía, por favor Quiero encontrarme alguien ya Para surrarle con el hueso de este dinosaurio Bueno, vamos a ir primero a la otra isla que nos falta, ¿vale? Para ver si encontramos una pechera de diamante Y ya a partir de ahí podemos empezar a surrar, ¿vale? Porque vamos muy bien equipados Encima tenemos el hueso de ese troll Pero me gustaría tener la mejor armadura posible para enfrentarme Ahí está A teams completos de dos personas, ¿vale? Con lava y con full armor podemos hacer cosas muy, pero que muy interesantes Tengo tres huesos No uno, sino tres Vale, vamos a equiparnos aquí la pechera Y para allá que nos vamos Comienza este nuevo reto, ¿vale? Me gustaría que Abajo en los comentarios Pues también me dejarais retillos para hacer en Team Skyward En plan máximo Métete a un mapa de cinco Tú solo Y si se mete algún guiri Pues con un guiri Pero intenta matar a equipos de cinco tú solo Y cosas de esas Entonces, decidme en los comentarios Y intentaré hacer más retillos de estos en Team Skyward Que creo que nunca había hecho ninguno Y que estaría bastante guay empezar a hacer cosas así Que oye, nunca se han visto por el canal Y serían muy, pero que muy interesantes, ¿vale? Vamos a tener cuidado, ¿vale? Porque esos tíos se han pirado al centro Pero no me fío tampoco demasiado De que al yo hacer puente nadie me vaya a tirar, ¿sabes? Entonces, mira Ante la duda Yo voy poco a poco Pillando las cositas que hay por aquí Y ya si eso Ya iremos matando gente O sea, sin prisa Pero sin pausa, ¿sabes? Eso tiene que ser así Vale, en el centro tenemos al Team aquel Que está por la izquierda Y creo que voy a ir a por ellos Para empezar ya con el tema del Bardo, bardo, arrepelotudo Y... Es que voy a venir con el hueso Mira, mira, con el hueso, mira ¡Hueso van! Ven pa' aquí, no Sí, Team, Team, Team Tomatín, venga, Tomatín Venga, Tomatín ¡A tu casa! Ya con los empujos, tío Toma por saco ¡Neeh! Tú qué haces, venga Que te mato, te mato normal Que esto es Team Skyward No, no, que esto... Que me empuja, que me empuja Vale, con cuidado No, no, han venido por detrás Vale, con cuidado Ahí está, te quemo Vale, lo empujo pa' atrás Muérete Muérete Ahí está, a tu casa Vale, perfecto, perfecto, perfecto Uff Me ha venido, creo que era el amigo Yo qué sé, me ha venido por detrás, tío Y casi me revienta el culo Pero hemos aguantado completamente al Team ¡Uy! Que casi lo tiro Vale, a ver, no pasa nada, no pasa nada A ver, voy a pillar todos estos bloques A ver si ahora puedo recuperar toda la vida, chicos Porque es que... Matar a este Team va a ser muy difícil O sea, ya lo sabéis, ¿no? El Team va muy bien equipado Tendría que matar primero a uno y luego al otro No lo sé Y el tío encima quiere... Sí, sí, toma foto Venga, toma foto Venga, toma foto Venga, toma Toma foto, compañero A ver... Mmm... El arco este... Es que me empujó un montón el tío ese con el arco No sé si tendrá retroceso o qué Pero tío, que así me mata O sea... ¿Qué hago? Voy a ir al centro Voy a dejar que estos tíos vengan a por mí Porque quiero tirarlos, ¿vale? Y si voy a su isla No les voy a poder tirar Y de esta forma sí les puedo tirar Pero mira tú Que no me dejan en paz ahí con los arcos, ¿eh? Sí, sí, venga, venga, amigo ¡Vamos allá! ¡Bam! ¡A tu casa! ¡Ahí está! Se cayó, perfecto Muy buena esa, ¿eh? Ha estado muy bien Vale, voy a intentar por aquí ponerme estas bolitas de nieve Para ver si aquel tío continúa con el puente Y lo puedo tirar ¡Vale, vale, vale! ¡Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy! ¡No llego, no llego, tío! ¡No llego con las bolas de nieve! ¡Ahí, ahí! ¡Le doy! ¡Ahí está! Tiene un lag del copón, chaval O sea, vaya maldito lag que tiene este hombre Tiene un lag increíble Vamos, dime que se le ha petado Si no es que es hacker con antirothback Pobrecito, tío Yo creo que básicamente tiene lag este hombre ¡Señor! ¿Estás bien, señor? ¡Señor! No tendrás lag, ¿no, señor? ¡Señor! 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 Va un poquito lagrado, o sea Lo siento, amigos Te tengo que matar Vale, hemos pillado flechas Me gusta, me gusta Y nada más interesante No, pues nada ¡Nos volvemos al centro, tío! ¡Oh! ¡Que solo quedamos tres equipos! ¡Mamia! Esto puede ser un GG jugando yo solo Matando teams de dos aquí En Team Skyward Vale, eh... Más allá de oro tengo dos La caña está... No me hace falta para nada Creo que aquí en el medio Había un team, chicos Así que tendríamos que subir Por esta zona Este lo estoy teniendo pariendo Lo que tenemos aquí arriba Vale, podría subir Ojo, eh Podría subir a la montaña Podría subir a la montaña Intentar tirarlos, ¿vale? A base de darles con el hueso este De dinosaurio, tío Sería muy épico Pero para eso Primero tengo que subir Sin que se enteren Tengo que ser la del ninja ¿Sabes? Tengo que ser el ninja masi V2 Amigos, amigos Mira, mira, mira Cucutrastra, Cucutrastra, Cucutrastra Adiós Ahí está Ahí está, vale He matado a este y queda el otro El full diamante Vale, vale Perfecto Hay que intentar que este tío Tomp Y se reventó Toto y Toto Muy buena ¿Quién eres? Ah, es Danillea Hola, Danillea ¿Qué tal, compañero? Vamos a ver Hay que ir pillando cosas En plan flechas Manzanas de oro Y lo que sea Vale, tú no tendrás nada interesante ¿No? A ver, este creo que tiene La cosa esta que empuja No lo sé Vamos a ver, vamos a ver Si el tío viene ahí Y me saca No, no, no tiene la cosa esta que empuja Vale, vale Vamos a echar un pibico otra vez Vamos a ver si podemos matarle Creo que sí Porque tenemos mejor armadura Oh, 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 oh Madre mía, tu pedazo de combo, chaval Vale, ahí está No, no lo he podido quemar Vamos, vamos a por él Vamos ahí Ahí está GG, pues nada Uff Hemos estado a punto de no hacer la partida O sea, lo he intentado quemar No he podido El tío tenía muy poco pin Pero le hemos podido matar a base de golpetazos Así que nada, platanitos De verdad Espero estar muchísimo Este vídeo de Team Skyward Un poco extraño Matando a Teams Estando yo solito O sea, yo solito de Team Skyward Dejad un super requisito También en los comentarios Dejarme posibles retos para Team Skyward Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Uuuu